Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro que se dice ser el dueño tuyo Me mata el orgullo Él te sabe hablar Estaba y se baila Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Mami más, te caliento más Mami más, te caliento más Mami más, te caliento más Mami más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita no me dice na' Y mami tú me gusta hasta sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Mami, ¿qué te vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Te serás feliz con él Eso no contestaré Sé que sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me lo sé Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más, mamá Te caliento más, mamá Te caliento más, mamá Te caliento más Oh, no Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Na, 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 na Yeah Gracias Gracias. 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 Gracias.